Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mari y suscríbase al canal de Vicente Martínez y denle like. Y suscríbase al canal de Vicente Martínez y denle like. Hoy estamos muy contentos, muy felices de estar aquí en esta linda tierra, por supuesto. Gracias, gracias para seguir saludando cordialmente a todos, a todos los amigos que hoy están viciando. Ahí lo estamos compreciendo, por supuesto, a toda la gente que pide los curirazos chingones. Vamos a poderle, que vamos a avanzar inmediatamente con algo, con algo de la música. La música, pero bien rítmica y bien unirica, para saludar a todos. Vamos, pero vamos a divertirnos y vamos a hacer el ambiente. Suerte la Copa Víctor.